El cura va montado en un camello con una monja y el camello se muere a chingar a su madre, el camello no avisa. Y total que el camello se cae, estos se levantan, se sacuden la arena y dice el cura, este, hermana, estamos a la mitad del camino, en el exierto de Sonora, estamos a la mitad del camino, a la temperatura que estamos y con los ropajes, ropajes que traemos, yo calculo unas dos o tres horas de vida, no más por deshidratación, no traemos agua. Sabe, hermana, que yo nunca le he visto la parte a una mujer, nunca. Ya, si nos vamos a morir, pues déjeme ver, y sí, wey, foto, la monja, pero así, wey, ni le rezan, wey, sopas, ay, que la madre, wey, el otro, wey, el estropajo, puta madre. Y dice la mujer, oiga, padre, yo también siempre fiel al señor, nunca he visto la parte de un hombre, excepto en alguna bibliografía. ¿Será posible? Sí, y foto. Y dice la mujer, qué cagado se ve, wey, porque en la biche foto se ve bien mamón, así, wey, de chingadera toda enjutada ahí, wey, no mames. ¿Qué tiene? No, padre, pues yo lo que, la imagen que yo vi, un gandero así está venoso, ese viejo, su pinche, la pinche chabola y toda sudada. No, mi vida, pues es que no es así de fácil, hay que rezarle. Se reza. Sí, mija, no creas que es así gratis. El milagro se reza. Pero, ¿cómo, padre? Nunca he sabido que a esa madre se reza. Como el rosario, así, acaricia las pinches bolas, pues. Y ya la monja se hinca, wey, empieza a agarrar las bolas. Padre, me esto que estás en el río. Y, wey, no, se le pone pinche, padre, wey, pinche chingadera. Y dice la monja, se hace el milagro, padre. Mire cómo se puso esa madre, como estaba hecha bola ahí enjutada, mire, pinche chingadera. ¿Eso pa' qué es? Pa' dar vida, métasela al camello pa' que lleguemos al convento. A mí me gusta mucho del padre, wey, el que se quiere ir de vacaciones. Ese, wey, me gusta un chingo ese chiste. Me ha que ir de vacaciones. Y el obispo dijo, no, hay mucho jale ahorita, ¿no? No te puedes ir de vacaciones. Y total que le dijo al sacristán, dijo, hey, wey, no me dejó ir el obispo. Pero, pues, no tengo nada que hacer. Me voy a ir de lunes a jueves. Los martes son las confesiones, pero, pues, hazme el paro, wey. Tú te pones aquí y el que te diga las confesiones, ya que se confiesen, tú le das la penitencia. No, pero es que yo no sé, padre. Yo te lo voy a dejar escrito, wey. El pecado y la penitencia. Y no te van a ver porque es madera, wey. Ah, pues, vayas de la chingada de vacaciones. No, pues, se fue de vacaciones, wey. El primero, adelante. Y una señora, fíjese que mentí. Permíteme tantito, hija. Me, mentir, men, men, mentir. Aquí está. Los padres nuestros, tres sabias marías. Vaya con Dios. A chingar su madre. Los padres nuestros, te las avientas de pedo y más si te las avientas cortitas. Hasta la micha y luego empiezas el otro. Sale de pedo. Como Adela micha. Y llegó, el que sigue, a chingar su madre, usted. Que sigue, fíjese que yo robé. Ah, robar. Permíteme, permíteme. Robar, ro, roer. No, roer no es pecado, para empezar. Robar. Rogar. Robar. Ajá, sí, pues. Robar. No, rogar tampoco es pecado. Usted puede rogar sin pedo. Este, robar. Cinco aves marías y dos padres noces. A chingar su madre. Vale. El que sigue. Dice que yo hice sexo oral. Dijo la muchacha. Sexo oral, permíteme. Sexo oral. Al. 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 Y dijo, pues no aparece, permíteme tantito. Nos parece sexo oral. En la M, también la busco en la M. Mamada, mamada. No viene. Hasta la F de fanfarria, así la chingada. La ché, güey, chupada. La ché. La chupada. La chupada. Tampoco. No, mami, tampoco viene. Ya valió madre este pedo. En la S, en la S, güey. De esa de qué. Succionada. Una succionada. Una succionada. No, tampoco no viene. No viene, hijo. No viene, hijo. Allí agarré la actitud. Permíteme tantito, hija. Y se sale a agarrar aire a la caja. Hijo de su pinche madre, ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo no puedo dar la penitencia a lo pendejo. No, yo no estoy capacitado para eso. Y, pues, pasó el monaguillo. Hijo, ah, este que conoce más al padre. Joder, ven para acá, cabrón. Mi hijo. Ven, hijo. Ven para acá, mi hijo. No sabes cuánto da el padre por una mamadita. Un gancito y una coca. Y se fue corriendo y se fue... Y se fue corriendo y se fue... Y se fue corriendo y se fue... ¡Gracias!